...a su patria. Yo no quiero que las nuevas generaciones vayan a pensar que prefiero la perpetuación en el poder que el amor a la patria. Quisiera dejarle a las nuevas generaciones un legado de amor a la patria y tampoco puedo ser indiferente con la suerte política del país. Con lo cual uno termina más confundido de lo que estaba antes sobre si el señor Uribe quiere o no quiere ser candidato porque por una parte parece que está en contra de la perpetuación pero por otra parte parece que prevalece el amor a la patria, el servicio a la patria y entonces ya uno no sabe si él realmente quiere o no quiere ser candidato. Todas las señales que ha emitido este año y el anterior es que no le disgusta la idea de ser candidato a un tercer mandato. Sería una cosa insólita en la democracia colombiana. Pero hay que entender el contexto. No es que Uribe sea como Chávez tampoco, no. Es que Uribe tiene que pelear una guerra segura contra la FARC que no ha terminado, el otro día mataron al gobernador de Caquetá y probablemente, y ojalá me equivoque y no quiero ser, en fin, pájaro de mal agüero probablemente va a tener que librar una otra guerra con el lunático de Chávez. Entonces, claro, Uribe dirá, ¿cómo me voy del poder si no he terminado la guerra con la FARC? Y si este loco de Chávez en cualquier momento me manda los Sukhoi porque Chávez, en efecto, le dice a Uribe ten cuidado, ten cuidado que te mando los Sukhoi. Dicen que en Venezuela hay no sé cuántos jefes guerrilleros que los tienen ubicados y además al otro día dicen que ellos están dispuestos a ir a buscar a los terroristas donde quiera que estén. Eso es gasolina y un fósforo. Cuidado, presidente Uribe. Y esa advertencia, que la ha repetido casi a diario porque este señor Chávez no conoce las virtudes del silencio o de la economía verbal ya habla, ya habla, ya habla y cree que gobernar es hablar Bueno, él se jacta de tener unos aviones que, claro, Colombia no tiene. Él ha comprado a los rusos 24 aviones Sukhoi que si uno lee la revista Semana en su última edición que es, por cierto, una revista magnífica uno se entera, pues, que Venezuela tiene unos aviones que Colombia no tiene. Venezuela tiene un poderío aéreo y las guerras ahora se ganan en el cielo que Colombia no tiene y que Colombia no tiene ni siquiera defensa antiaérea para derribar a esos Sukhoi. Entonces Chávez, por eso es que antes amenazaba ahora ya no tanto por lo de las bases militares amenazaba a Uribe con su Sukhoi Lamentablemente, con todo el dolor de mi alma yo mandaría a prender los aviones Sukhoi Yo me imagino que Uribe cuando escucha estas palabras se pone un poco nervioso y le da un sobresalto sobre todo antes cuando no tenía las bases americanas estas bases americanas, si de algo van a servir es precisamente para neutralizar el peligro de que Chávez mande los Sukhois Antes si Chávez mandaba los Sukhoi Colombia no tenía cómo derribarlos y según la revista Semana estos Sukhoi podían llegar a Bogotá disparar a tales o cuales objetivos militares y regresar en media hora Es decir que cuando te enteras de que Chávez ya se fue a la guerra contigo ya están los aviones de regreso Entonces por eso es que Uribe ha tenido que pedirles a los americanos, las bases militares para instalar una tecnología que les permita si fuera el caso derribar a esos Sukhoi cosa que Colombia no podía hacer por sus propios medios Otra cosa que me ha sorprendido a mí leyendo Semana es que Colombia no tiene tanques no sabía eso y Chávez ha comprado como 100 tanques a los rusos pero los tanques de última generación tanques casi tan buenos como los Abrams norteamericanos Entonces esto crea una disparidad y yo pienso que Uribe para salvar esa disparidad o para protegerse de ella de una eventual amenaza de guerra de Chávez es que ha hecho este pacto con los gringos ¿Se entiende? Bueno El presidente Uribe esto lo hemos tomado del recuento que hizo RCN de las frases del año por cierto y muchas gracias por cedernos este material tan valioso tuvo este momento fue un momento desafortunado que perdió el aplomo no estaba en un buen día se le avinagró el humor y se puso un poco chúcaro con el periodista La opinión pública en Colombia también se está preguntando si usted va a querer presionar al presidente de nuevo Deje a los colombianos ¿Cuánto hace que usted no va a Colombia? Yo no tengo el placer de conocer Colombia Vaya, pero... Pero seguimos de cerca mi trabajo es seguir la relación internacional Demórese un poquito en Colombia Y hay una pregunta que no puedo evitar hacerle ¿Usted quiere ser presidente de Colombia cuatro años más? Otra pregunta, amigo Es bueno, ¿usted dónde nació? Yo soy argentino Estudia la historia de su país Deje la democracia colombiana tranquilita Otra pregunta Creo que es una pregunta válida Otra pregunta Bueno Cualquiera tiene un mal día Y ese fue un mal día del presidente Uribe Eso no pone en entredicho Que ha sido Y es su gran presidente Pero la verdad Es que ese día Tuvo un mal día Y esa no es manera De tratar a un periodista Y estaba equivocado en todo Y estaba equivocado en todo el presidente Uribe Porque el periodista puede ser argentino Puede ser ruso Puede ser Paquistaní No tiene que ser colombiano para hacerle preguntas sobre Colombia Yo no soy cubano Y yo opino que en Cuba hay una dictadura Y yo no soy alemán Y yo me alegré cuando cayó el muro de Berlín Yo no soy venezolano Y yo opino todas las noches Que el señor Chávez es un dictador peligroso para la región Y yo no soy colombiano Y estoy haciendo un programa aquí en Bogotá Y yo opino por ejemplo Que a la democracia colombiana Le vendría bien que el señor Uribe No forzara una segunda reelección O sea que en estos tiempos de globalización Todos somos ciudadanos del mundo Y me parece que ese argumento xenofóbico Chauvinista, tribal Oye, usted no es colombiano Entonces usted no... Cállese la boca y vaya a estudiar la historia de su país Usted no me puede preguntar Queda feo No, no es apropiado Un presidente Cuando es presidente Tiene que aprender a torear Toros bravos Y los buenos periodistas Son toros bravos Son toros mansitos Si son toros mansitos No son buenos periodistas Los buenos periodistas No importa de donde viene el periodista Yo no me imagino a Obama Si un periodista ruso O alemán O francés Le hace una pregunta incómoda No creo que Obama le diría Oiga, usted es alemán Cállese la boca Porque usted no es americano No No se puede usar ese argumento Que por cierto es un argumento Que también alguna gente Dios ha dado contra mí Aquí ¿No? Diciendo Pero que hace ese señor Que no es colombiano Haciendo un programa en Colombia Que se vaya Que se vaya Que se vaya de su tribu No, no En estos tiempos no es así En estos tiempos Todos podemos opinar libremente Hay libertad de expresión Libertad de circulación De las ideas De la información Y Y todos somos ciudadanos Del mundo Finalmente Aunque esto Es retórico ¿No? Porque en la práctica Al final Te piden la visa Y hay barreras migratorias Y esto de que todos somos Ciudadanos del mundo Bueno Más o menos El presidente Uribe Dice que no No sabe Qué hacer Con esto De la reelección Porque Esta fue otra frase Memorable Del año 2009 Que termina Siente una encrucijada En el alma Por una parte Supongo Que él como demócrata Comprende Que ya cambió La constitución Una vez Siendo el presidente Y en beneficio suyo Propio Y que sería Desde el punto de vista De la pureza De las formas De la legitimidad Democrática Mejor dar un paso Al costado Pero por otra parte Y yo le creo Como patriota Él quiere seguir Sirviendo a su país A eso llama La encrucijada Del alma Tengo una responsabilidad Con los colombianos Entonces cuando Veo todo esto En la balanza Me crea eso Que yo llamo La encrucijada Del alma Y yo le creo Yo le creo Yo creo que si él duda No es porque Está Envanecido Por el poder O intoxicado Por el poder O porque quiere ser Como Chávez Un déspota Autoritario Que se queda Bueno 50 años En el poder No Yo creo que él Si se queda Es porque realmente Quiere hacer Una contribución Final Última Al bien De los colombianos Es decir Que creo que Lo que lo anima Es el espíritu De seguir sirviendo A su país Cosa que ha hecho Admirablemente Pero Cuando fue a visitar Al presidente Obama En la Casa Blanca Obama Que es Es un virtuoso ¿No? Yo pensé Que en nuestro tiempo No iba a surgir Un político Más virtuoso Que Clinton Pues surgió Y surgió Y Nacido en Honolulu Y Hijo de un africano Pero Nunca Pierde El control Nunca van a ver Obama Gritándole a un periodista Como vimos A Uribe Regañando a ese periodista Pobre periodista argentino No, no Obama La verdad Que es El rey del mambo Y Bueno Le puso Un mambo De Pérez Prado A Uribe Y le dijo Dos periodos Es una buena idea Más ya no Nuestra experiencia En Estados Unidos Es que dos periodos Funcionan muy bien Para completar el trabajo Después de ese tiempo Los estadounidenses Coinciden En darle un giro A la política Lo dijo así No como si estuviera Haciendo un comentario Distraído